muy buenas amigos bueno pues estoy mostrando aquí a ustedes el resident evil 2 remake y en una tarjeta gráfica bastante antigua se llama bueno es una tarjeta envidia de 710 m con un gigabyte de memoria bueno v ram dedicada digamos y es para mostraros el increíble rendimiento que tiene la tarjeta de ser tan tan antigua es un ordenador de tercera generación y aún teniendo una tarjeta tan antigua tiene un rendimiento bastante bueno pues voy a iniciar la partida para que ustedes veáis un poquito como estáis viendo le he puesto mod vale le he puesto modificaciones y pues es alucinante vamos que no puedo decirte que se vea perfecto que se vea pero yo creo que se ve bastante bien para para lo que es no digamos en fin tengo aquí el el skin de chris bueno vamos a poner aquí a juego un poquito como ustedes podéis ver pues tiene tiene lag no pero bueno que que más se puede pedir no esto es alucinante tenemos también de del escritorio estas modificaciones no son mías vale porque yo es la primera vez que toco este juego en pc sabes pero bueno han hecho una labo bastante grande pero los chavales han hecho un unos mosques tan bastante bueno pues mi amigo es mi colega de red dragon den me ha estado guiando un poquito sobre el tema de gráficas y demás y la verdad es que no lo iba a estalar el juego pero él me convenció y mira parece ser de que que anda bien no que no anda muy mal que digamos y se ve bastante bien en algunos momentos si es verdad así que se pone un un poquito lo que es él como digo yo el ventilador no vale el ventilador se pone a tope algunas veces en algunos momentos pero bueno solamente son en determinados momentos no es siempre porque claro tiene le tengo puesto digamos medios y gamas del gráfico que se supone que no debería de permitirlo pero bueno lo permite va con un poquito de las pero está bien ah mira pues ya voy a poder coger más cositas Bien. Bueno, pues mira, ya seguí un poquito. Y ustedes vean cómo va. Va mucho mejor que mi grabación la otra vez que hice. Con uno que solamente era una tarjeta integrada de... ¿Cómo era? Una Intel HD Graphic 4000. Esta también la lleva incluida, pero me refiero de que esa solamente lo tenía... O sea, ese portátil solamente tenía eso. ¡No! ¡Mierda! Es una zombie. Bueno, me voy a matar un poquito, ¿no? Parece ser de que no le influye malamente lo que son los gráficos. Quiero decir en... Que ponerle más gráfico no... Vamos, ponerle más gráfico, perdón, no. Quiere decir que ponerle más... Los que son MOV no influye a los gráficos. ¿Vale? Que no es una cosa que... Que le quede mal. Vemos que no sube el... La cantidad de gigas. Es lo mismo, vamos. Es lo mismo que carga, digamos. Pues eso está bastante bien. Eso está bien, no... Que no cargue tanto, ¿no? Ahí va. Todavía no me ha salido el Tyrann. Le tengo también cambiado. Le tengo puesto el... El T-103, si no me confundo. O el T-003, algo así. Era un guardo ahora mismo. La verdad, y teniendo la grabadora estoy grabando con el OBS. Y está... Vamos, que no va mal. Lado este. De acuerdo. Gracias, teniente. Y bueno, en parte también estoy haciendo este vídeo para que lo vea mi colega. Como ha quedado. Se le puede poner un poquito más de gráfico, un poquito menos. Y eso influye, digamos, en el lag que es al andar. Pero bueno. Os voy a mostrar también, por ejemplo, la comodidad de poner otros skins. Que hace todo así y le das al botón de Ocean o de Pause o de Start o como ustedes quieran llamarle. Le dais aquí. Por ejemplo, creo que tenía aquí... Vamos a ver. Si no me confundo. Si no me confundo, creo que tenía aquí un skin diferente. Lo que tenemos aquí. Es que ya... Bueno, eh. Y en fin, pues este es el rendimiento de la tarjeta, para que ustedes vean ahí una tarjeta antigua 710M. Imagino que irá también un poquito más lento, por el tema de la grabación. Pero, vamos, es alucinante, esto es increíble, ¿eh? Bueno, voy a poner, por ejemplo, también otro skin, para que ustedes vean ahí. Que he puesto bastante moss. A ver si no me confundo. Creo que es... No sé si lo tenía puesto en... No me acuerdo ahora mismo, pero bueno. Ahora mismo no lo tengo puesto. Ah, sí, pues ahí está. Es... Waker. Waker. De Resident Evil 1 Remake. Claro. Bueno, le doy, por ejemplo, un... Todo esto mismo. Y la pongo ahí. Ah, porque creo yo que había que ponerlo con el libro, ¿no? No me acuerdo ahora muy bien. Llevo ya tiempo en verdad hasta sin jugar al juego. Eso es. Y ahora hay que ponerlo aquí. Lo mejor. Entonces, ¿es que es lo bien? No. No. Estoy así. No. Tenemos que ponerlo aquí. Lo mejor que está haciendo. Lo que está comiendo. Lo que está escuchando. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo. lo tenemos ¿Ve? Podéis ver ustedes que hay que ver Lo único que no sé por qué motivo parece ser de que no han pasado los skins del propio juego a ponerlos jugables y fuera parte hay muchos del equipo mucho personal del equipo de Star que no lo han creado no han creado esos skins creo y la verdad es que a mí eso me disoluciona un poco pero bueno me encantaría de que lo hicieran no sé voy a hablar un poco con con la comunidad a ver lo que han hecho bueno mira ya creo que salía aquí el personaje si no me confundo sale aquí el Ertyran si ahí salía pero al revés estando yo por el otro lado si no me confundo bueno grabo una mijita más ¿no? para que ustedes lo veáis me alegro de verte ¿cómo estás? ese helicóptero salió de la nada bueno pues así es como se ven las QCN ¿no? las cinemáticas y todo y demás para que ustedes veáis cómo va eso en verdad yo pienso de que esto es alucinante no que vaya así de bien es un ordenador es un i7 de tercera g la NVIDIA GeForce 710M con un giga de VRAM dedicado solamente un giga deberías irte ya no te preocupes por ti o imaginaros ufff nada más que que tenga ya dos, tres gigas, cuatro gigas eso ya sería ufff se tiene que ver alucinante saldremos de esta los dos pero bueno en fin que a mí me gustan más los clásicos tampoco porque este juego lo tengo también de PS4 tampoco es que me importe mucho pero en verdad así me parece como si fuera más clásico digamos yo que sé y siempre me falta espacio ¿vale? porque no me lo estoy tomando ahora mismo en serio es como en los toy probando ¿no? y es por ese motivo porque por el que no tengo hueco ni nada pero bueno en fin ya usa la vida no me importa tampoco claro que no como es tontera no se puede ni usar bueno pues tendré que darme un paseito y nada pues voy a ir a un punto de guardado para que ustedes veáis también que tiene el sonido del del texto de guardado yo que sé y listo ya me he quedado que me pilla en fin pues me voy ya voy a dejar aquí la grabación creo ya la voy a dejar por aquí voy a bajar y lo dejo ahí ¿vale? y nada pues así es como se ve no se ve muy desesperado ¿no? se ve yo creo que se ve bastante bien para lo que es ¿no? voy a dejar puesto el Chris que la verdad es que Chris me gusta más si no me confundo era este ahí va voy a dejar aquí el Chris ya va zumbando un poquito más el ventilador vamos ya era hora ¿no? pues nada dejo ahí la esta demostración ¿vale? un saludo a todos chicos y bueno ya nos veremos en el próximo vídeo a ver si hago vídeos un poquito más elaborados y demás vamos a ver como se me da la cosa todo se me da la cosa así le me da la cosa o Gracias por ver el video.